22 de Enero Una ilusión que recibí en un mensajito escrito, donde mi corazón se llenó de felicidad. Es ahora un recuerdo que se impregna en mi alma y aleja la maldad. Aquel momento en que te hice tantas expresiones para poder capturar tu bella sonrisa, se convirtió en una fotografía que acaricia mi corazón, como a mi mejilla la brisa. Una canción un día te dediqué, esperando ver tu carita de nuevo. Ahora escuchar su letra es como si mis lágrimas estuvieran presentes sin verse en mi rostro y me conmuevo. Un pedazo de realidad se escondía en esos párragos, porque en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y aunque fuera una locura, ya te amaba. Tu manita en la mía era como un, tú puedes y yo estaré a tu lado. Y tu mirada, como esas palabras que aún no salían de tu boca, pero que expresaba tus sentimientos. Siete meses se me dio la fortuna de verte con vida, y dos como un guerrero. Velar tus sueños emitía una paz, que por un instante mi mundo quedaba en cero. Aquí me encuentro después de tu partida, con tu recuerdo dentro de mi ser. Con aquello que me impulsa a alcanzar todo lo que anhelo. Mis brazos ya no pueden levantarte, como en esa ocasión que jugábamos. Ya que ahora tienes tus propias alas, que te llevaron al cielo. Veo como un número significa tanto hoy en mi vida, que transforma el dolor en amor. Ese amor que siempre encontrarán. Dentro de mí.